Con esta crema casera cubre tus canas desde la primera aplicación, con ingredientes fáciles de conseguir. Para comenzar con nuestra receta de hoy necesitaremos un puñado de clavo de olor, pero antes te explicaré para qué sirve el clavo de olor. Matizar canas naturalmente es más sencillo de lo que imaginas y es una súper opción para dejar que tu cabello se recupere de todo el daño causado. El clavo de olor forma parte de los pocos ingredientes de cocina con la capacidad de ocultar canas eficazmente, debido a que contiene las propiedades necesarias para hacerlo, así que el clavo de olor será fundamental en nuestra receta de hoy. Ahora que sabemos sus beneficios en una olla mediana agregamos agua medio litro, un puñado de clavo de olor, también tres palillos de canela. La canela es la especia perfecta para darle sabor y un aroma increíble a diferentes postres y bebidas, pero también tiene propiedades cosméticas que quizás desconoces. Y acá te vamos a explicar con todo detalle. Durante el confinamiento por la pandemia, muchas mujeres han tratado de resolver ciertos asuntos en casa, y si ya necesitas teñir tu cabello urgente pero no tienes algún químico a la mano, puedes usar este tinte de canela natural que podrá ayudarte a darle una bella tonalidad a tu melena, y además permitirá darle un mejor tono a tus canas. Ahora que sabemos sus beneficios de la canela, tapamos y dejamos que este hierva por un tiempo aproximado de 5 minutos. Pasado este tiempo agregamos media taza de café instantáneo y mezclamos. El café, además de ayudarte a despertar, puede transformarse en un tinte casero para desaparecer las canas y darle una tonalidad chocolate a tu cabello. De acuerdo con un estudio dermatológico, la cafeína del café es ideal para temir las canas. Además, cuando se aplica en el cuero cabelludo tiene un efecto estimulante que promueve el crecimiento del pelo, haciendo que crezca más rápido y fuerte. Ya disuelto por completo el café, apagamos el fuego y retiramos. Ahora pasamos por un colador en un recipiente mediano. El último ingrediente que agregaremos a nuestra receta es fécula de maíz o también conocido como maicena en otros países. La fécula o harina de maíz es uno de los mejores ingredientes naturales para conseguir un cabello liso. Gracias a sus propiedades reparadoras, hidratantes y nutritivas, lograremos tener el pelo más fuerte, suave y brillante. Además, nos ayudará a combatir las canas. Este agregamos dos cucharadas y mezclamos constantemente hasta que se integre por completo. Si llegaste hasta aquí comenta quiero mi cabello hermoso, para así saber que te está gustando este truco casero. Ya mezclado agregamos en una olla mediana o sartén, eso los dejaré a su elección. A fuego normal mezclamos constantemente hasta que este comience a espesar. Chicos, este proceso no tarda mucho, así que les recomiendo estar moviendo constantemente para que no se nos queme. Cuando tengamos esta textura retiramos y agregamos en un recipiente pequeño de porcelana. Listo, ya tenemos nuestro remedio casero para eliminar las canas. Modo de uso. Te vas a aplicar en todo el cabello y dejar reposar por un tiempo aproximado de 45 minutos o una hora. Eso los dejaré a su elección. Después de este tiempo enjuagamos con agua limpia. Resultados desde la primera aplicación. Resultados desde la primera aplicación. Resultados desde la primera aplicación.